Señor Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica, eminencia reverendísima Cardenal Giuseppe Versaldi, prefecto de la Congresación para la Educación Católica, señor Nuncio Ivo Escapoli, monseñor Héctor Vargas, saludo también a los obispos, a las autoridades eclesiásticas, de gobierno, sacerdotes, religiosos, profesores, señoras. La educación católica tiene desafíos y particularidades que nos interpelan de distintas miradas, como enseñar la verdad sobre la persona humana y Dios, e incluir en el proceso formativo las dimensiones espiritual, moral y religiosa. Pero hay en la educación católica dos denominadores siempre presentes, que son su vocación por la calidad y relacionado con esta, formar personas con un sentido de trascendencia. Estamos llamados, de un modo especial, a darle un sentido distintivo al trabajo bien hecho, al desarrollo continuo, a la mejora de las funciones, a la contribución y todo con un impacto significativo en lo social. La calidad y la excelencia son elementos inherentes a la educación católica, que por ser comunicadora de la verdad debe aspirar siempre a los estándares más altos en su quehacer formativo. El Papa Francisco nos ha dicho, educar es un acto de amor, es dar vida, y el amor es exigente, pide utilizar los mejores recursos, despertar la pasión y ponerse en el camino con paciencia junto a los jóvenes. El educador debe ser, ante todo, muy competente, cualificado y al mismo tiempo rico en humanidad, capaz de estar en medio de los jóvenes con estilo pedagógico para promover su crecimiento humano y espiritual. Los jóvenes tienen necesidad de calidad en la enseñanza y a la vez de valores, no solo enunciados, sino que también testimoniados. Palabras del Papa. En Duocuse, una institución de la Universidad Católica y de la Iglesia Católica, vemos en su misión un rol público desde la educación superior técnico profesional. A este tipo de instituciones ingresan hoy la mayoría de los estudiantes del país, entregando una radiografía socioeconómica e incluyendo así alumnos de alta vulnerabilidad, con sueños y aspiraciones que eran impensadas para generaciones inmediatamente anteriores. El desafío de vincularnos estrechamente con nuestro entorno de modo de irradiar con las enseñanzas del Evangelio a las periferias territoriales y sociales está en la base de nuestro trabajo. En las instituciones de educación técnico profesional católica debemos promover el encuentro cotidiano con el rostro de Jesucristo. La persona está llamada al trabajo y es sujeto de éste. El trabajo dignifica y permite al hombre ser actor decisivo en la creación de Dios. La formación que se entrega en la educación superior técnico profesional tiene como objetivo el mundo del trabajo, con especial énfasis como un espacio de despliegue de los proyectos personales de quienes son sujetos de esta educación y sin duda la educación. Sabemos que los desafíos son enormes, pero tenemos ante nosotros una oportunidad no vista antes de liderar como país la más grande revolución de la educación latinoamericana en los últimos años. creemos que los espacios, las instancias que provee este congreso son muy significativas, tienen un altísimo potencial y seguramente las sabremos aprovechar de la mejor forma. Muchas gracias.